El campeón olímpico de natación Michael Phelps visitó Brasil y se reunió con niños de una favela de Río de Janeiro a los que les impartió una clase de natación. En el Centro Olímpico del Complejo Dualemau, Phelps les enseñó a unos 20 jóvenes ejercicios de calentamiento durante una sesión que duró aproximadamente media hora. El nadador estadounidense tiene una fundación dedicada al fomento de la natación y su seguridad mientras se practica, así como a la difusión de hábitos saludables de vida y durante su rueda de prensa en Río no descartó la posibilidad de abrir una sede en Brasil algún día. Phelps también expresó que aunque anunció su retirada de las competiciones luego de Londres 2012, le gustaría estar en los Juegos Olímpicos de Río 2016 para ver el ambiente que se vivirá en la ciudad.